... ¡Uf! ¡Qué calor! ¿Quieres que no me invitan una sola? Sí, decí que vos tenías chico. ¡Vamos! Hay que ver a dónde llamo la tiendita, ¿por qué? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Qué deseas! ¡Mira! ¡Que me veo maldito! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué deseas? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Mira! ¡Que tengo gaseosa! ¡Mira! ¡Que rompo! ¡Y eso! ¡Mira! ¡Y que allí es bueno! ¡Aquí tenemos churros de elote! ¡Y aquí tenemos la agua! ¡Y tenemos la galleta! ¡Permítame, tío Lolo! ¡Y tenemos este! ¡Una quesadilla! ¡Una torreja! ¡Una torreja! ¡Una torreja! ¡Por allí venía tío Popotito con los días cansado! ¡Anda cansado tío Popotito! ¡Una torreja! ¡Una torreja! ¿Cuál es la torreja rompehuesos? ¡Esta! ¡No la puedes mostrar! ¡Se la damos a 10 dólares! ¡Se la damos a 12 dólares! ¡12 dólares! ¡Está barata! ¡Sí! ¡Está barata! ¡Está barata! ¿Y qué más tiene? ¡Tiene una gran tienda ahí! ¡Esta agua se la damos a 40 dólares! ¡No! ¡Esta se la damos a 7 dólares! ¿Y esa agua de dónde es traída? ¡Ah! ¡Esta agua es traída del pozo! ¡Del pozo! ¡Ajá! ¡Y la metimos en hielo! ¡Ah! ¡Es que ahí tiene la refri usted! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Y qué más? ¡Ah! ¡Allá, allá! ¡Allá, allá! ¡El otro lado está! ¡¿La refri? ¡Y qué más tiene? ¡Tenemos este, este! ¡Tenemos la, la escuja! ¡No! ¡Esa es la torreja! ¡Sí! ¡es la perreja! ¡No puedes mostrar la torreja! ¡Esperreja! ¡Y estos son panes de pesadilla! ¡Ese es salpor! ¡Y aquel es quesadilla! ¡Ah! ¡Quiero ver la torreja! ¡Esta es la torreja! ¿Qué lo ven? Puchica, esa torrella así se ve toda agretada usted. Sí, pues. Tenía días de tenerla ahí. Tenemos... Cómpralo una gaseza por ahí. Una gaseza. Me la rompehuesos. Puchica. 10 dólares. Muestra la cartera ardida. Mire, veía, anda topada. Bueno. Pues Lule. No quiero la torrella. Vengan que vengan a ver a dónde tenemos esas cuatro playas. Permítame, permítame. Un churro. Y que no vendiendo usted a usted, pues. No, es que este... No le ha pagado. Ya le voy a pagar. ¿Y las galletas cómo son los churros? Las churros son a 40 dólares. Todos. ¿Es de puerto? Le ha sobrado todavía. ¿Y la galleta cuánto vale? Una cola. Esta vale una cola. Tengo aquí, lo voy a pagar. Aquí unos 40 dólares. Voy. Voy, 40. Echemos el refresquito. Echelos a la bolsa, tío, Lolo. Lo puede perder. Bueno, aquí quieren ir a ver el dinero. No, no tenemos todavía. Aquí tenemos... Ahora... Deme... Deme... Un salpón. ¡Órale! Quiero ver el salpón. ¿Diguita? Dígale. Tío, tío, tío Lolo, tío Lolo, tío Lolo, así ve. Mira, aquí le tengo la rica, la rica torreja, el elotito, la quesadilla, el agua. Dos dólares. Aquí, esta cuesta un centavo. Que no le voy a hacer jarano, tío Lolo. Ay, lleva la torreja aquí, mira. Ya la pagué. Y esta, y esto vale... ¿Y ese qué es? Un pastel. ¿Pasteles? Un pastelito. Ajá. Péntaselo, si tiene ganas de comprárselo. Estaba rica la torreja. Luego, ¿qué era el este? ¿Cómo le vales la soda? El, este, el elotillo. ¿De cuál soda es esa, tío Lolo? El rompehuegos. Y aquí tenemos el agua, pues... ¿Cuánto vale el churro, el elotito? Pero esto vale cinco. Y esta agua vale... Dos dólares. Cuatro dólares. No, mire. ¿Ves? Dos dólares. Dos dólares. Vaya, ya le compramos aquí. Se acabó la tienda, tío Lolo. Solo la quesadilla le ha quedado. Quiero ver cuánto dinero hizo. Como aquellos van de camino. Quiero contarle, quiero contarle. No, esta vale siete dólares. Quiero contarle. Ay, por eso no la dimos. Preguntarle. Quiero ver, tío Lolo, vengase con tía Tita. Tío Lolo. Ups, chica, quiero ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Hizo bastante feria, tío Lolo. Sí, pues, mira, ahí andan las vacas lindas. Bueno, así como nosotros. ¿Y qué piensan comprar de ese dinero que hicieron? Bueno, decíamos comprar una gaseosa, rompehuesos. Queremos comprar un maní. Un maní. Picante. No, por ejemplo, no sé si ustedes quieren comprar algún carro como de esa venta que hizo. Sí, este Mateo tiene uno de Mickey Mouse y sea bonito. Ajá. Pero hizo bastante pista. Cuando nosotros somos importantes en esa tienda que tenemos, les dimos unas cosas a esos muchachos. Y muy hermosas. Ah, o sea, que ustedes tienen como... Pero les las dimos con mucho amor y con mucha respetación. Y con mucho cariño. ¡Órale! Así es. Vengan a ver a dónde tenemos. Así continuamos. Vengan. Así continuamos con estos lindos niños. Ahí estaban tratando de hacer un drama que la tía Tito tenía una tienda. Y él venía cansado. Y él tenía pistos. Tenía pistos. Andaba llena la cartera. Andaba. Y él fue bailando. Y él fue bailando sola. Y él fue bailando vacillas. Es que yo creo que él de la tienda lo estafaron. Que este tío Lolo es píscaro. Ya lo vi de ellos. Ya me fui a gastar algunos. ¿Órale? Dólares. Ajá. Ya se los dio un muchacho. Me dijo. Bueno, es que allí tenemos un hermanito que quiere mucho dinero. Y ya está en los Estados Unidos. Y el nombre es Miguelito. Ajá. Es nuestro hermanito. ¿Usted le va a ayudar a ahorrar? Sí. Ajá, vaya. Ya con ese píscaro que anda ya es bastante, ¿ya? Sí. Ah, por sí tiene el caminano. ¿Ya les gusta para comprar una pizza? No. ¿Ah? Las pizzas no valen así, valen 40 mil dólares. No, valen 100 dólares. Ah, pero usted ya ha comido pizza. Ajá, ya ha comido. Y le gustaría volver a comer pizza. Sí. Al rato, al rato. Su novia me dio. Órale. ¿Y qué ha aprendido en estos días que ha estado ahí en la casa? Ha aprendido a jalar agua, ha aprendido este a... ¿Qué es lo que pasa? ...a cucipear. Ha aprendido este a... A montarme a caballos, a cabras, a todo. Ah, por ahí va a pasar un caballo. Ya vamos a ver si se monta, a ver si es cierto. Ya va a pasar un caballo por ahí. Se llama Corre el Viento. Corre el Viento, tiro el blanco. Corre el Viento, tiro el blanco, se llama el caballo. Tiene que amansar ese caballo. Sí, ya tita. Va a agarrar, pues. Y nos dice que puede montar el caballo, pues. Montes el caballo. ¡Súbala! ¡Oyó! ¡Oyó! Espere. ¡Órale! No les tire mucho el freno porque lo voy a borcar. Sí, yo quiero. Lo amansó, va. ¡Oyó, oyó! Tío, 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 tío. Que se ponga allí. ¡Oyó! Oye, o Tony, o Saúl, o David. Va. Quieren que... Quieren que hagan algo. Va, dígalo. Yo quiero hacer algo. Va. Bueno, aquí hacemos una entreguita a tío, Lolo. Lolo. Oye, quiero hacer el caballo. Quiero montar este caballo. Yo también. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. Va, pues. Pero tú detenme en espacio. Tú llevas aparte, Tony. Ahí viene el caballo. Aparte, Tony. Con miedo sacate andaba el caballo. Ya lo agarró. Ya lo agarró. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Hola, Tina. Ahí estás, tía, tía. Mucho. ¡Aquí! Espérase, 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 espérase que él lo va llegando a ti a tita ¡Ajajaja! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Me dieron una de la volcada! Va pues, va pues, va pues Así es, vamos a cortar este video Vaya, tío... tío Lolo lo va a despedir hoy A ver, para allá Tío Lolo Yo pobordito Vaya Tío Lolo, despido el video pues Despido el video Así es, diga, amigos suscriptores, nos vemos hasta un próximo video Va pues ¿Cómo? ¿Cómo? Yo, 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 yo Así es, amigos suscriptores Digo Digo Sí, dale Así es, amigos suscriptores, diga pues Así es, amigos suscriptores Ajá Tópense bien porque no nos agarra la... Va ¿Cómo va a decir? Sí Bueno, así es, suscriptores... Los vemos Nos vemos hasta la próxima ¡Próximo! 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 Que si no hace sonríe, no lo corto, papá Pero una sonríe del día ¡Próximo! 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 ¡Próximo!